Este sistema se acaba. ¿Esta crisis es la expresión de la democracia? No la crisis, no, el sistema. El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo, hay que reformar el capitalismo. El capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial. Después vino un capitalismo financiero. Y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el siglo XV, Europa era un volcán en expansión, ideológico y aventurero. La gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual. Se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta el extremo oriente, hasta Insulindia. Y todo era una expansión. Ahora, y se migraba. Y en el sentido interno se descubría la imprenta, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología, y todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración en Europa desde África o en Estados Unidos desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además, en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se tiene miedo. Es el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles. Y se levantan murallas en todas partes, Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos en Palestina y en todas partes. Es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. Y si no leo hasta las pruebas que le digo, le digo a usted que el desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible. No se puede sostener. No se puede sostener. Ya hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza, de bienes, no lo regenera ya la tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no lo regenera. Piense usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo. Se ha triplicado en un siglo. Y queremos sostener con un planeta de medios limitados, esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible. ¿Y cómo paramos? Ah, bueno, pues si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. ¿Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable? Habrá que pensarlo, pero desde luego en este momento ya no es posible. No es posible continuar. Acabo de leer ayer o anteayer que países como China y la India están precipitándose a comprar tierras en África porque quieran asegurarse la forma de vivir. No, es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente. Y sin embargo no se reacciona. Y esta crisis es un aspecto de ese desmoronamiento general. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos. El público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera. Poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho es que es imposible. De modo que o se corta o se cortará por agotamiento de fuentes de energía, por la destrucción, por la perturbación del clima, por la contaminación del agua, que ya escasea en muchos sitios, por la contaminación del aire, por todo lo que se está destrozando. ¿Por qué no se escucha más este mensaje? ¿Por qué eso que usted está diciendo, que me parece muy sensato, se oye tan poco? ¿Por qué no existe esa conciencia de ese riesgo real, del que usted habla, que estoy convencido de que es cierto? Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren. Y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas, a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones, no le alcanza. Pero tienen hijos, tienen familia. Sí, tienen hijos, tienen familia. Una perspectiva del futuro. Pero no tienen raciocinio suficiente, ni visión suficiente, para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Hace poco leía yo, en el periódico, hace pocos días, en el periódico, leía que ha llegado a Madrid Óscar de la Renta. Y Óscar de la Renta contaba que para el lujo no hay crisis. Que él, el mismo día en que quebraba la banca alemana de los Estados Unidos, ese mismo día él consiguió vender un abrigo de pieles por el precio de 125.000 dólares. A ese nivel, la crisis no preocupa a nadie. Entonces, como a ellos no les alcanza, pues ahí queda eso. Mire usted, una cifra decisiva. Para salvar a los bancos, se han reunido, en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares. Cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es un catedrático profesor de estructura económica que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, como mínimo desde el año 47, reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido, además, profesor de algunos de los ministros más relevantes de la transición económica en este país. Que yo sepa Solchaga, que yo sepa Boyer, y no pocos economistas que en estos momentos toman decisiones. Bueno, y que algunos en su campo saben mucho más que yo, porque hay campos de la economía en que yo no me he preocupado. Por ejemplo, a mí el aspecto financiero y bolsístico me han tenido siempre sin cuidado. A mí me han preocupado problemas del desarrollo, del hambre y de la vida. Mire usted, la economía ha experimentado una evolución. Cuando yo estudiaba, en el 47, lo esencial era, primero, estudiar las necesidades y luego la economía tenía que buscar, con la técnica, maneras de atender a las necesidades. Hoy, la ciencia, que es lo único que avanza a toda velocidad, encuentra rápidamente nuevos productos, nuevos materiales, nuevos medios. Y entonces, primero se crean los productos y luego se inventan las necesidades de esos productos. porque se ha dicho que, por ejemplo, aparecen medicinas nuevas y se buscan enfermedades para esas medicinas. Eso es un hecho que ha sido recogido y comentado. De modo que es lo contrario. Se trataba de buscar satisfacción a las necesidades. Ahora se trata de buscar mercado para lo que se encuentra. Es completamente distinto. En 1995, con 78 años, el profesor San Pedro, empieza en Nueva York su tercera vida, tras una crisis cardíaca grave de la que le saca Valentí Fuster y una enfermera que creo que usted no olvidará. Cuéntenoslo, profesor. Aquello fue emocionante. Usted imagínese que uno está muy mal, muy mal, que está durmiendo apaciblemente y lo que está en realidad es muriéndose, porque estaba bajando el tono vital, etc. Afortunadamente, yo estaba conectado a una serie de monitores y de cosas de esas. Había una persona que los observaba, dio la alarma, vinieron, me recetaron. Y entonces me aplicaron en pecho y espalda unos electrodos o unos aparatos eléctricos que soltaban descargas y que luego me han contado, algún médico me han dicho que en algunos hospitales lo llaman a eso machacamuertos. Machacamuertos. Pues yo estuve en el machacamuertos como media hora o algo así, recibiendo puñetazos en el pecho y remontando. Y durante todo ese tiempo, una enfermera, una enfermera de raza negra y ya mayor, en fin, me cogió la mano y me tuvo mi mano cogida. Para mí fue un consuelo extraordinario. Y cuando me quitaron el aparato me dijo, bueno, yo ahora me tengo que marchar, tengo que hacer otras cosas. Y yo le besé la mano. Y entonces ella se quedó inmutada y me dijo, no estoy acostumbrada a esto. A mí me pareció conmovedor. Fue el doctor Fuster quien entonces le sacó de aquella sucesión. Sí, sí. Y esta noche el doctor Fuster le envió un mensaje. Profesor, preste atención. Buenas noches, José Luis.